Señores, señores, los tiempos de reír Arrope cadera, arrope corazón Y eso no existe en una No hay que tan sol Y si aún no me tengo en mejor Tramonar, se nota Yo te sigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Voy a bajar, no voy a ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si aún no me tengo en razón Yo me iba conmigo Si aún no me lo haría Cuando la brinda hasta el final Yo me lo haría Se hace 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 Oh, 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 oh No me lo haría Me aquí con el pa-pa-pa-pa El pa-pa-pa-pa-pa Ni eso se confusa Señores, señores ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Es que nos hay que decir gracias de corazón, gracias. Gracias, querida, por revolvernos esta ilusión en el Festival de Eurovisión. Gracias por darle la vuelta a la tortilla. Gracias por ponernos ahí, en la tercera posición arriba. Nuestro país es la ganadora. Te queremos con locura y estamos deseando impulsar tu carrera porque slow-mo es solamente el principio. ¿Queréis que venga más canciones pronto de esta mujer o no? Gracias las tengo que dar yo, a vosotros y a vosotras porque todo vuestro cariño, toda vuestra pasión, vuestra buena energía, vuestras velitas, vuestros buenos deseos nos han llegado, no solo a mí sino a todo el equipo. Gracias porque cuando nos bajamos del escenario nos sentimos ganadores, morales, artísticos, por todo nuestro apoyo. Perdóname que llevo gafas de sol porque tanto llorar digo, la muy emocionada. No, no, de verdad, doy fe, doy fe que lleva llorando 12 horas seguidas, entonces ya los ojos están, pero bueno, está maravillosa y está muy emocionada y tenemos que hacer de nuevo a Televisión Española, Televisión Española, a todo RTVE, a todo, a todo RTVE por lo bien que se nos ha montado este año con Eurovisión y contigo. Increíble, esto es increíble. O sea, esto no tiene palabras que, o sea, no tengo palabras para descifrar lo bonito que es esto. Después de lo mal que lo hemos pasado, porque siendo realistas, ahora sí lo puedo decir, lo hemos pasado increíblemente duro, pero esto es lo que vale la pena. El arte, la buena onda, el trabajo, todo esto prevalece y lidera. Así que muchísimas gracias a los que os habéis subido al barco desde el principio, el barquito de Slow Mo, gracias de corazón. Millón en el barco de todo mi equipo. Lo que tenéis que hacer, como dice Chanel, perseguid vuestros sueños igual que hizo ella, porque los sueños están para cumplirlos. Hay que soñar todo lo grande que podáis para tener un sueño como el que hoy ella está viviendo. Pues vete acostumbrando, porque esto es solamente el principio de lo que te queda. Con tu música, con tus giras y con tus conciertos. Tenemos aquí a Chalén Terrero, nuestra ganadora moral de Eurovisión, porque ese tercer puesto lo sabe a oro, es así, no sabe a oro. Yo creo que queremos reflejar este momento de alguna manera. ¿Por qué no hacemos un recuerdo para la historia, por favor? Vamos a hacernos una foto, pero con vosotros de fondo, con las manos arriba, para que haces para la historia, por favor? ¡Viva Chalén! ¡Viva Chalén! Viva Chalén Terrero, nuestra ganadora moral de Eurovisión, ¡Viva Chalén! ¡Viva Chalén Terrero! ¡Viva Chalén Terrero! ¡Viva Chalén Terrero! En un momento, por favor, un momento, un momento que se que lo sabéis hacer mucho más fuerte y mejor, Pero aquí tenemos que aprovecharnos de todo. Y aprovechémonos en este momento con un fuerte aplauso a todo el equipo de baile. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Marina! ¡Espera! ¡Raquel! ¡Y Josh! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso para ellos! Que han estado increíbles, han conseguido el 12, 12 puntos de países que jamás nos habían votado con un 12. Gente que sabe lo que es Eurovisión de verdad. Gente como... ¡Gracias Suecia! ¡Gracias Irlanda! ¡Gracias Ontario por ejemplo! ¡Irlanda somos 12! ¡Gracias! Oye, Toni, vamos a darle la palabra a los miembros de Chanel, a este cuerpo de baile estupendo. A Raquel, a María, a Exxon, a Josh, a Paul. Bueno, ¿cómo os sentís también vosotros ahora? Gracias a toda esta gente, en plenos Aguísidro, en este escenario. Estamos, yo creo, todos, hablo por todos flipando. Y sobre todo estamos súper agradecidos porque hemos sentido todo el amor de toda la gente que está aquí. Esto es increíble, es increíble. ¡Gracias! Perdonad por mi voz, pero no hemos dormido, estamos agotados. Pero estamos súper, súper, súper felices de todo el amor que estamos recibiendo, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Ya no nos cabe en el pecho ya, tan como. Un abrazo, un agradecimiento rápido, venga. Aunque solo sea gracias. ¡Madrid, gracias, Madrid! ¡Madrid, gracias! Venga, Paul, vienes a 드디어! ¡Venga, Paul, vien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, vale, 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 vale! ¡El Paul que quieres! ¡�os buenos años! ¡Vamos! María, ¿qué les dices? Muchísimas gracias por todo el amor que nos estáis dando. Que significa muchísimo para nosotros. Bueno, pues gracias por vuestra visita a este escenario de los 40 Classic. Atención toda mi gente de los 40 Classic, que en nada está aquí, de nada, tonte. En nada está aquí, por ejemplo, tenemos a tantos como estábamos aquí con vosotros también. Con mis compañeros de los 40 Classic. Pero yo estoy pensando una cosa. Se va a ir así. Están muy cansados. Si es que acabamos de llevar. De verdad, de verdad, de verdad se importa eso. Os da igual a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga. Yo creo que se están aquí con el premiso de la Reina Talán y todos son íntimos. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por este recibimiento! ¡Gracias por el chanelazo de San Isidro! ¡Gracias! ¡Gracias por seguir el resumando Revisión! ¡Gracias por esa audiencia! ¡Por vosotros, millonaria! ¡Que ha elevado el festival a otra categoría! ¡Gracias de parte de todo el equipo de Radio Televisión Española! ¡Gracias por estar con nosotros en Televisión Española Noche! ¡Gracias por estar aquí con mis otros amores! ¡Que son los 40! ¡Todos mis compañeros de los 40! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenéis de nada Conte! ¡Tenéis Tantango! ¡Tenéis a Nacha Pop! ¡En directo! ¡Todo aquí hoy con los 40 Classic! ¡Mis queridos compañeros! ¡Que va a sumar a nadie que siga la fiesta! ¡Viva a San Isidro! ¡Viva a Madrid! ¡Viva a San Isidro! ¡Viva a Madrid! ¡Que nos quitamos todos agua! ¿Vale? ¡Okey! ¿Preparados? ¡A la de tres obviamente! ¡Guiño guiño! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Agua! ¡Viva a Madrid! ¡Viva a Madrid! ¡Muchas gracias! ¡Manas arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.